Beltré Autodetail y lo mejor es haciendo Ceramic Coasting, tiene un especial de $10,000 pesos para ponerte el Ceramic Coasting a tu vehículo, mira como es, ven a ver, a la otra guagua fue en ellos que me le dieron la vaina, ustedes bien como se vio, ahora mangamos esta y Beltré Autodetail y mira como me la puso eso fue una corrección de pintura con una cerámica de $10,000 pesos, ya te sabes, nosotros lo frenamos allá mismo, subimos a casa y le hacemos el celular, tu número está en pantalla, tírale, Beltré Autodetail servicio a domicilio, el freno, mira el freno aquí, me regó lo mismo aquí, mi mito, ya bienvenido mi gente de Fuego en la Radio, un aplauso este segmento se trata de la vecina Chimosa y el vecino Chimoso, vamos a hacer una ronda así o así, vamos a empezar así también así no, porque es cualquiera, la vecina Chimoso del barrio, tuya o tu vecino Chimoso, que es lo que te ha hecho? en el caso mío yo no puedo decir que he tenido vecina Chimoso, pero si en estos días o hace unos meses atrás salimos mi esposa y yo a buscar casa y el abogado lo primero que dice, mira esta casa es bacana, tiene esto, tiene lo otro y tiene cámara y nosotros no nos mudamos a la casa y estamos buscando la cámara por tu lado, donde que está la cámara, donde que está la cámara y después del tiempo fue que que nos descubrimos, que la cámara era una vecina del lado, que cada vez que salíamos estaba pendiente a dos y esa era la cámara, no había más cámara la cámara era la vecina vamos tú, una vecina Chimoso o un vecino? bueno yo me mudé en un apartamento y yo tenía un novio, tu sabes, pero acá uno tiene varios pretendientes mi amor, y cuando frenaba en una serie B, en un Mercedes en un motorcito, a la vecina le preguntaba al novio mío, y dije mira, y es que usted tiene un delay y le decía el novio mío, pero al que me decía, no porque ahí viene todo de un carro diferente esa es la Chimoso, dale mira, yo he tenido muy poca cosa con la Chimoso porque yo la conozco yo la conozco de lejos, una Chimoso desde que yo veo que hay barriga y he hecho para atrás es Chimoso, ¿cómo así? mucha barriga y no hay nada atrás poco hulo atrás, es Chimoso ¿y si se hace? no, no, porque si se hace no, si se hace, cambia quizá la temática entonces, cuando yo veo a una gente que diga que se va a dormir ¿sabes que cuando tú te vas a dormir quieres tranquilidad? la Chimoso siempre deja la ventana abierta yo no sé en qué va eso diga que no, que siempre tiene calor porque yo no sé por qué la Chimoso siempre tiene mucho calor y anda con un cartón en la mano para escuchar para escuchar todo lo que se mueve otra cosa, una Chimoso, tú te das cuenta desde lejos, es cuando tú vienes del supermercado desde que ella te ve con dos fundas en la mano ella siempre abrota los ojos ella te va a decir que saludándote pero es mirando lo que tú llevas ahí y desde que ve que es lo que tú tienes ahí ella misma o cualquier día dice que le sobra siempre dos huevos y te lo pasa mira, yo pensé en ti te traje esos huevos y tú le preguntas tú le dices coño, ¿y cómo usted sabe que el huevo me gusta? pero fue que ella te cogió los trucos ella sabe que cada vez que tú vas al supermercado tres huevos tres salamis y te regala por ahí yo le corro a la Chimoso porque te busca un lío siempre oye, es difícil porque mira lo que pasa la Chimoso recoge de ti y se lo lleva a Tontón lo de Tontón agarra y se lo lleva a Pular y siempre diga que te quiere porque lo bueno de una Chimoso es que siempre tiene como una cremita en la mano yo no sé en qué va eso pero una Chimoso siempre tiene crema como para soba cualquiera y de que tú te rompes un pie diga que ya sabe yo tengo una liga porque siempre ayuda pero eso es para llevar porque inmediatamente te pone la liga dice el pie lo tiene roto pero no tiene con qué pagarlo y yo le metí la liga entonces el Chimoso como que vive siempre buscando información para regalo entonces ya yo sé cómo es la Chimoso desde lejos yo entonces lo que hago que le cruzo lejos que no hablemos mucho que no pasemos palabras no me quiera tanto porque a los Chimosos le gustan mucho como cogerle amor al otro está queriendo pues sí, para llenarse entonces no me quiera tanto que yo hago mi vida sola vive la tuya que la mía ya está realizada ahora seguimos con los Chimosos aquí bueno todo el que vive en un barrio sabe que si viven 100 gente son 101 Chimosos me encanta ¿sabes por qué? porque esa gente así Chimosos que lo saben me la llevo yo a beber con mi bolsillo y los gatos en el colmado de mi papá y todas las mujeres la mayoría de un 100 un 99 todas las que tienen la boca chiquita y los dientes dañados son las más Chimosos y esas son las que me gustan porque con esas son las que yo invierto ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿tú inviertes con la Chimosos? para el que la quiera coger que la coja no estamos teniendo eso en cuenta por ejemplo yo en mi lugar yo tengo muchos hombres chismosos ¿adivina cómo me dicen a mí por mi barrio? ¿cómo? la culona cotizada ¿es la culona? sí ¿eres culona? sí sí ¿tienes muchos hombres o cada vez? entonces sí o sea tengo mucha nalga no hablo con todo el mundo y por eso soy la culona cotizada ¿y por qué me critican? porque siempre van carros diferentes a buscarme pero adivinen ¿qué? son taxi son tan pero tan pero tan chismosos que hasta cuando yo arrastro la cama de mi casa dicen que es que yo estoy ¿sí? hasta eso han dicho para que ustedes sepan que es tan chismoso son los vecinos que yo tengo yo entiendo lo que tú dices pero cuidado si tú le das de verdad ese pan del que ellos andan buscando porque está bien llegan muchos taxi pero señores estamos muy claros que los taxi casi en su gran mayoría son un carro mamé un carro de jasumino sí un de jasum de vez en cuando se aparecen unos carros exóticos es verdad pero no me venga a mí y diga que una Mercedes es un taxi no no me venga a mí y diga que llegó en una Land Cruiser dice que es taxi entonces ¿qué tipo de vehículos llegan ahí? o a donde tú pide el taxi esto está muy moderno porque usted ve a un hombre con una Mercedes de ven eso no quiere dejar dicho que es de él cuando viene a ver es del dueño y está taseando no porque a veces son bolas no y está taseando una bolita una bolita una bolita pero yo puedo ser dos también uno tiene sus amigos que tienen su Mercedes y uno le dice amor tú puedes venir a buscarme ya tú sabes los vecinos están de chimoso de una vez sí porque las mujeres tienen amigos seguimos con la ronda mira yo creo que en todo lugar hay un chimoso o sea en la peluquería como dice ella los hombres chimean demasiado el peluquero chimea mucho contigo el peluquero ahí tiene todos los cuentos del mundo pero contigo chimea más que con todo el mundo con todo el mundo ese tipo no tiene un pelito en la cabeza oye en todos los con madero y todo el mundo chimea a mí me gusta como dice Cassandra la gente chismosa gracias mi amor sí me gusta darle contenido porque al final yo no le doy explicación a nadie porque mi vida es mía pero el chismoso si vive con ese morbo de que tú haces que tú no sales que con quién sales que si no sales si con la amiga si con el amigo hay gente que son tan bárbaros por ejemplo yo te voy a hacer una historia yo iba mucho a la casa de una amiga mía y hubo una persona que le dijo al novio de mi amiga que yo estaba con mi amiga que yo se lo estaba pegando por toda parte sabiendo que eso era mentira a mi amiga sabiendo que eso era mentira entonces al final esa persona quería alimentarse del daño que nos podía hacer a nosotros una relación de amistad pero también una relación de pareja quería dañarlo ¿me entiendes? y el peluquero tuyo es chimoso ¿tú sabes por qué es chimoso? ¿por qué? porque yo no lo conozco bien y él me dijo que tú tienes tres años que no te pelas que te pelas tú mismo ¿sabes verdad? es verdad a punchimoso que yo sé todo seguimos con aquel bueno mira en caso mío lo mío pasa con una banquera en mi casa donde yo vivo ¿por qué la motorita? ¿tú tienes un motor? yo tengo un motor yo sigo donde yo vivo no funciona mucho la señal de internet entonces yo agarro y cuando te aburrido vas a hablar con una banquera que trabaja en una banca abajo de mi casa ¿la robale wifi? no yo me paro a hablar con ella para no te aburrir con una banquera que trabaja en una banca menor ponte claro ok entonces abajo de donde yo vivo hay una vecina pero ella es de que es cristiana pero ella se ha encargado de decir en el barrio de que yo estoy con la vecina con la banquera de que yo soy marido de la banquera ¿quién es cristiana? es de supuestamente cristiana digo yo tiene que ser así porque incluso el vecino de al lado ya me está preguntando todos los días que si yo por lo menos se lo he clavado pero no haga seña mi hijo pero Dios mío sabemos que se lo va a clavar no pero que hay personas que pueden pensar que yo le estoy clavando un clavo en la pared para pegar un espejo un escuadro una televisión una vaina rara pero cuidado si la cristiana quiere algo contigo no que el punto es por otro lado no carajo el mundo es fabuloso bueno lo primero no es una Mercedes que tengo porque yo soy tacita yo te puedo llevar mira siempre el chismoso lo que hay que aconsejar es que tenga su patillita de la presión porque siempre termina sufriendo de la presión porque el chismoso no atiende lo de patender lo ajeno tú sabes entonces tú sabes que lo más fuerte cuando tú tienes un vecino chismoso bulloso que lo que hace es que compra una bocina de 15 y la compra es recargable para cuando se va la luz y aprovecha cuando tú tienes visita en tu casa para ponerla y lo que maquilla del vecino chismoso es que siempre pone DJ a Donny cuando dice es que no puede que se mude del barrio es que no puede es que no puede el cabrón es que no puede ese modelo eso fue este entiende entonces es chismoso lo que tiene que que es su patinita vamos a otra ronda ahora esta otra ronda pero espérate porque hay algo los chismosos los chismosos son ustedes no hay un peor chismoso que cuando tú llevas una pareja por primera vez tú sabes que las mujeres a veces las llevamos de noche que todo el mundo se acuesta que están abriendo la puerta y cuando sale hey vecina yo pensaba que era a mí que me estaban abriendo la puerta pero mentira lo otro es que si tú llevas una pareja a tu casa dice vecina si tú lo llevas al baño lo que sea acecha y dice vecina pero se le ve que es bueno ese hombre yo te lo conocio déjense de eso no es chismoso fácilmente te debarata tu relación no pero siempre a mí me decían una cosa me dijeron mira la mujer tuya te está engañando con otro y yo me puse a chequear porque uno no puede salir de lo de uno de una vez cuando averigüe bien no era con otro era con el mismo tipo de siempre mira lo ahí con el mismo de siempre siempre esa vecina siempre dice que se lo presenta el novio siempre son normal hay algo que yo no entiendo ¿por qué es que esa mujer es chismosa chupadita mariconcita tenés el nombre ya tenés el nombre ya no chupadita si pero di el nombre no no vamos eso le cae eso le cae en ese tipo de personas siempre terminan cogiéndole odio al novio que llega al vecino que llega al amigo que llega a esa casa o sea yo no quiero saber de ti pero llegó un novio tuyo y ya el novio tuyo también yo no quiero saber que tiene que ver el novio contigo porque el chime contigo claro y de una vez entonces no puede llegar un noviecito porque de una vez mírelo donde va hay de él que me para el carro en el frente porque la chismosa no le gusta que le paren carro en su frente y una vez comienzan a limpiar de que yo no puedo echar agua con ese freno cuando entra pero eso se la puya si comienza a tirar puya y siempre una amenaza siempre son unos líos y una cosa pero yo creo chismosa que ese hombre no se ha metido contigo que ese familiar no llegó mira llegaron todos de nueva york y de que llegan se vuelve loco porque esa come cuando llegan ellos mira yo no sé por qué que va eso el chismoso la mujer chismosa le encantan los maridos ajenos estando aquí estando casada tu marido nunca me ¿cómo se llama? tontón espérate que voy a dar un mensaje voy a dar un mensaje mi amor a mí nunca me ha interesado tu marido jamás ni volviendo a ser porque si fuera el único espérate si fuera el único en esta tierra yo me fuera para otra banda porque no está a mi nivel bueno no sé cuál es tu odio porque nunca me ha interesado siempre lo quise y lo voy a querer como persona y con respeto si te gusta mi marido por lo menos dime el internet para ti que está si te gusta mi marido él no sé que eso queda contigo porque nunca te lo veo a tu dilencia yo quiero saber quién le hablo yo pensé que estaban hablando de los vecinos chismosos pero vecinos tuyos tenemos que invitar al vecino de que tú estás hablando para que hable de ti bueno mi amor yo sé acepto claro que sí yo estoy open no yo estoy open el chimoso mira lo que hace el chimoso el chimoso cuando cuando tu tu marido te compra unos muebles dice mira ese pendejo y que sea lo cuento que le está pegando y se siente mal cuando el tipo le da una pegosa y se está bueno eso no se le va también nos da dirección si tú vas a comprar algo nuevo por ejemplo se te está yendo mucho la luz pediste tu inversor tuvo batería llegó el mensajero aquí que vive fulana de tal si tú vives pegado de una chimosita te manda por otra calle porque el chimoso no quiere que tú progreses el chimoso el chimoso el chimoso anda con mala fe y desde que oye el dolor grande de un chimoso cuando sabe que tú te mudas porque se le fue el contenido hablando de los muebles de lo que él dijo el chimoso por ejemplo él compra un mueble azul dice el chimoso el chimoso pero yo creo que antes hubiera quedado mejor lo más bonito hubiera sido rojo hubiera sido verde eso es normal tú sabes donde el chimoso más grande está cuando las mujeres no tienen la facilidad de hacerse una lipo y ven que otra se la hace ay mira que vienen y dicen ella se ve más fea ahora después que se la hizo ella se veía mejor antes en verdad hay mujeres que se hacen lipo que no les queda muy bien que parecen como una paca más rara pero hay otras que se ven nítidas que se ven chulísimas yo tengo una prima que ella pesaba como cuatrocientos y pico de libras y ella agarró y se hizo una lipo y ella quedó bien como una paca no no quedó bien con los cueros que le mocharon una vez ella se puso a rebajar porque ella primero comenzó a hacer ejercicio y un día la vi a la playa y cuando me dijo adiós yo vi todo eso y con los cueros que le mocharon de ahí hizo como cuatro carteles una maleta una cosa porque las chimosas llevan sopa si tú te enfermas sopa si la chimosas se dio cuenta que tú te enfermas ella es la primera que lleva una sopa ahora si las chimosas le gustan llevar sopitas ahora lo único malo es que esa sopa nunca la gente se la come yo no sé que va a eso porque nadie quiere comer esa comida chimoso yo me como todo pero que ellos no van a llevarte la sopa ellos van a ver y que la cama en la que tú estás durmiendo ellos no van a llevarte la sopa ahora yo te voy a decir algo la chimosas no higiénica no hay que hablar no tienes tiempo para limpiar no si no la chimosas no tienes tiempo tú sabes un jugo lo tira en cualquier lata que haya y te lo lleva a la casa tú te das cuenta también como cocina porque oye una cosa la chimosas siempre te quieren recibir en la galería porque ya sabes que la cocina de ella nunca sirve porque hay que hablar de la ventaja de los chimosos cuando tú tienes un chimoso al lado tu frente siempre para limpio claro porque parambarriendo a veces se tiene la basura por el frente pero no para limpio pero puede ser el tema también que tú consigues un trabajo y y él se pregunta y dice pero y donde que este tipo está metiendo lo cual porque quiere que tú le presentes como el dinero como que te lo pegue con tape ahí entonces pero si también te montaste un carro ese tiene que tener algo malo en cosa mala entiende entonces como quiera pero si las chimosas se dedicaran a limpiar su casa y a darse higiene como llevan la vida del otro mira fueran las mejores esa mujer ha tirado puya hoy ay no no me va a darse higiene los chimosos son los chimosos Cassandra pero mira ah pues está bien como quiera más si me quedo sentada yo le estoy metiendo al blog si tiene que tú te estás desahorando pero si estás desahorando no porque yo tengo una plataforma y yo también tengo una plataforma ¿no es chimosos? claro no yo dije yo yo dije yo ¿qué yo dije? ella tiene su plataforma para ser chimoso es chimoso es chimoso es chimoso pero mira no no siguiendo con la tiradera hay mujeres limpias que son más chimosas todavía aunque no tiene que ver pero la mayoría ¿por qué que no tiene tiempo? no le da el tiempo no le da el tiempo están en las redes pendientes ya bro mira lo que es tiro fulana pero se le olvida que tiene que cocinarle al marido se le quema la carne cocinando ahora pero la chimosas la chimosas siempre viven a recotada del otro donde su mamá donde la familia del otro duran tiempos y nunca se mudan soles al final pero yo no sé porque todas las chimosas siempre tienen un paño más rojo en la cabeza ¿en qué va eso? explícame eso esa era la chimosa de Ángel la que tú dices era la bruja no pero todavía eso era bruja niño lo voy a invitar lo voy a invitar que yo tengo un día de ¿de qué? de el tal porque yo soy bruja claro mi amor pero yo soy curioso yo voy para allá léanme la carta ay pero no voy para allá mi amor para que me la haga un amargo ¿y cuándo sube el hombre? ¿sí? ¿cuándo aquel hombre sube? San Miguel ¿cuándo sube? el 29 de septiembre 29 de septiembre San Miguel fiesta de palo mi gente mi gente mi gente este fue el contenido de los chimosos un aplauso fuego de la radio ¿cuándo sube? 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 Gracias.